Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este viernes 17 de agosto, año 2018, buenos días, buenos días, pues, a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Olimatos, Anivelca Rosario, buenos días, Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda, buenos días, dona Mauri Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días, a Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días, a Luis Ramírez, Daris Terrero, José Lito Félix, buenos días, pues, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días, a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Lea Jiménez, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo, buenos días a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, buenos días a todos y a todas. En el día de ayer, pues, estábamos conmemorando el 155 aniversario de la restauración de la república, de esa gesta patriótica que ha sido la de mayor integración del pueblo dominicano, porque por las connotaciones de la restauración, ha sido prácticamente una de las espopeyas más integradoras, en la que el pueblo ha tenido una participación más decisiva desde el principio, y, pues, esta guerra restauradora trata de restablecer una república que después de proclamada, con apenas 17 años de su proclamación, aquella noche del 27 de febrero de 1844, pues, fue anexada a España, producto de los temores que se albergaban en la clase ilustrada de la república dominicana y con algún poder económico en ese momento, y esa idea, pues, la ejecutó y la llevó a cabo Santana, que era, pues, el intérprete de ese sentimiento de la clase ilustrada de su época, que al llevarse a cabo, si bien es cierto que genera de inmediato resistencias y protestas, que la primera manifestación se produjo de protesta en San Francisco de Macorís, cuando fue izada, pues, la bandera de España, bajando la bandera dominicana, hubo, pues, una rebelión, la primera que se registra fue en San Francisco de Macorís, hubo también protestas en Baní, rebeliones en Baní, la hubo en, bueno, la de José Contreras en Moca, y en Puerto Plata, pues, y de Alfonso Mella, hermano de Ramón Matías Mella, también, encabezó una rebelión contra la anexión, pero pese a estos movimientos, pese a esta resistencia que expresaban el sentimiento del pueblo dominicano, que quería vivir libre e independiente, sin embargo, en principio, aquella idea era una idea, pues, prácticamente mayoritaria, la de la necesidad de la anexión a una potencia para protegernos del llamado peligro haitiano. Ahora, como esa idea, que en principio contaba con un gran apoyo, por lo menos de los sectores más influyentes, pues, se desvanece rápidamente, y se va convirtiendo en una acción totalmente impopular, cuando, pues, al momento de la ejecución, España violó prácticamente todas las condiciones que había planteado Santana para la anexión, prácticamente reconoció apenas dos de esas condiciones. Una era la de no restablecer la esclavitud, y España cumplió con esa, y la otra era que no fuéramos una colonia española, sino una provincia, una provincia de España. Entonces, el tratamiento, en principio, de la reina, pues, fue, Isabel II, fue un tratamiento, pues, adecuado, pero entre quien da el tratamiento y quien lo ejecuta, hay diferencias. Y entonces, parece que también habían diferencias, desde hace tiempo, entre la Capitanía General de España, con asiento en Cuba, y Santana. Y esas diferencias se expresaron desde el principio. Cuando llegó aquí el Capitán General de España, que tenía su asiento en Cuba, pues, ahí se sintió inmediatamente que no había entendimiento entre él y Santana. Santana no fue a recibirlo al puerto. Y entonces, se ofreció un tedeo por su llegada, y Santana tampoco fue al tedeo. En ambas cosas se excusó, diciendo que estaba enfermo. Y, asimismo, Serrano, pues, el trato a Santana fue recíproco en cuanto a las desconsideraciones y el intento de humillación. Y entonces, resulta que una serie de condiciones fueron inmediatamente violadas. Los oficiales de la parte del brazo armado de Santana, ¿no?, de lo que podíamos llamar del ejército dominicano, padeció desconsideraciones inmediatas porque España no los consideraba dignos de ser parte de su ejército. Y entonces creó una estructura marginal, pero ellas no eran parte del ejército español. Una de las cosas más impopulares que inmediatamente ejecutaron fue el bagaje. El bagaje disponía de todos los animales de carga para labores, digamos, de los anexionistas. Y entonces, esto creó mucho disgusto de inmediato, porque aquí toda la carga se transportaba en animales. Eran animales que se llevaban las cosas hacia los puertos. Y, como se priorizó en que esos animales, primero, estaban al servicio de las tropas, resultó que el daño económico, la marginación y una serie de cuestiones prendió de inmediato. Es decir, que la restauración, la anexión no arranca propiamente como un acontecimiento rechazado o como un acontecimiento impopular. Ella misma en poco tiempo se convierte en un acontecimiento impopular, aunque si bien es cierto que desde el principio algunos hablaron de traición al calificarla, y realmente esa fue la designación que perduró hacia el futuro. Indiscutiblemente que hoy es tenida, y desde hace tiempo, como un grave error. Pues, a consecuencia de ella, muchos dominicanos fueron prácticamente fusilados. Todos estos que he mencionado, que encabezaron rebeliones, terminaron fusilados. Ahí se produjo también la situación con Francisco de Rosario Sánchez, que viene por Haití, pues, encabezando un movimiento restaurador para restablecer la República. Viene por Haití con más de 100 hombres, y él en su proclama dice que entra por Haití porque no podía hacerlo por otro lugar. Ciertamente, él no contaba ahí toda la verdad. Y después, también, esa acción le hizo a él mucho daño. Y en su momento, también, el acontecimiento que lo llevó a ser fusilado en el cercado, no despertó toda la solidaridad que pudo haber despertado. Porque resulta que Sánchez no vino por Haití, no por el hecho de que, geográfico, de que no podía hacerlo por otra parte, no. Él vino por Haití, y eso, desde luego, no lo cuenta en su proclama, porque tenía un acuerdo con el presidente Fabrá-Gefrard. Y resulta que este presidente, después que se comprometió a ayudarlo, España, entonces, cuando se da cuenta que el presidente haitiano está detrás de la invasión de Sánchez, amenaza al presidente haitiano y, entonces, el presidente haitiano le retira todo el apoyo a Sánchez. Cuando él se ve sin el apoyo del gobierno haitiano, emprende de inmediato la retirada, porque ya sabe que su expedición ha fracasado. Y es en la retirada cuando él es apresado por una traición que se le atribuye al general de Olio. Pero es en retirada que él es apresado después del fracaso de una expedición que hizo en un acuerdo con Haití. Que ese acuerdo para Haití tenía sus segundas intenciones. Entonces, ese es el acontecimiento, señores, el que estamos conmemorando, el 55, el 155 aniversario de la gesta patriótica restauradora. Este, que es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de nuestro país en relación con todo lo que ese acontecimiento pues implicaba. Y este acontecimiento tiene sus tradiciones en la labor gubernamental. Es el día de la juramentación del presidente de la república. El presidente no rinde sus memorias ese día. Pero es tradicional que los gobiernos sí, pues, usen la fecha para resumir sus realizaciones. Es decir, eso es tradición. Y eso ha ocurrido siempre. Pero como ahora se conmemoraba el 16 de agosto el 155 aniversario de esta gesta como ese 155 aniversario coincidía con el sexto aniversario de la llegada al poder de Danilo Medina pues se hizo lo que siempre se ha hecho lo que siempre se ha hecho para esa fecha lo que siempre se ha hecho para esa fecha se hizo que el gobierno expone sus realizaciones pero esta vez parece que había que posponer el 155 aniversario o por lo menos posponer la publicación de las realizaciones del gobierno no hacerla no hacerla porque hacer lo que siempre lo que ha sido una tradición entonces ahora iba a tener otra lectura no, eso se hizo no porque eso se hizo por un acontecimiento y para encubrir para tapar ese acontecimiento y para quitarle importancia a eso fue que se hizo lo que se hace siempre sin que esté o no otro acontecimiento de por medio que a propósito ayer pues fueron los cambios en los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y el Senado quiero hacer dobles felicitaciones felicitaciones a Rubén Maldonado por una gestión realmente transformadora dentro de la Cámara de Diputados una gestión de un año pero muy muy intensa en la que se entregó plenamente a dejar una impronta en la Cámara de Diputados y eso no solo se refleja pues en la infraestructura en lo que tiene hoy la Cámara de Diputados en sus instalaciones sino también se reflejó en un contacto directo de esa Cámara de Diputados con los electores a través de el mecanismo que se creó de consultas regionales para que los legisladores se retroalimentaran es decir esta es la agenda nuestra pero vamos a ver cuál es la agenda de la sociedad y vamos a ver si podemos nosotros en gran medida incorporar a nuestra agenda la agenda de la de la sociedad felicitaciones a Rubén Maldonado felicitaciones a Camacho a Radamés Camacho el nuevo presidente de la Cámara de Diputados que al igual que Lucía Medina al igual que Rubén Maldonado estoy plenamente seguro que va a aprovechar este año para hacer una gestión eficiente en la Cámara de Diputados y sus méritos pues son bastante conocidos así es que nuestras felicitaciones al nuevo presidente de la Cámara de Diputados Radamés Camacho que es además miembro del comité político del partido de la liberación dominicana pues en el Senado se ha está Reinaldo de nuevo como presidente como presidente de del Senado acompañado de Aristide Victoria como como vicepresidente del del Senado de la República nuestras nuestras felicitaciones a ambos y espero pues que una serie de iniciativas que todavía están pendientes Camacho se refirió a la del código penal pues encuentren encuentran la forma de 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 salir y de y de empezar a darle a la sociedad los beneficios que esas iniciativas están llamadas a presentarle entonces ayer también además los alcaldes rindieron cuentas de su de su labor estuve en la rendición de cuentas del alcalde de Santo Domingo Este pues Alfredo Martínez pero los otros alcaldes también ayer el alcalde David Collado el alcalde Francisco Peña de Santo Domingo Oeste el alcalde René Polanco el alcalde Guillén el alcalde Junior Santo todos estos alcaldes ayer presentaron un resumen importantísimo de las realizaciones que que han llevado a cabo y esto es importante es importante esto no es ocioso no es ocioso porque resulta que si la gente no está empapada de lo que se ha hecho en conjunto la visión que tiene sobre el trabajo de una alcaldía es muy es muy focalizada es muy parcial es decir yo veo lo que ha ocurrido en mi sector pero es un sector tan grande como Santo Domingo este por ejemplo el propio municipio no se percata de la labor de su ayuntamiento si esa labor no se le presenta en un resumen y le permite a la hora de que él quiera hacer ponderaciones tener juicios juicios más genéricos para poder hacer esta esta estas ponderaciones entonces Alfredo decía entre otras cosas que 75 millones de pesos en el asfaltado de 200 mil metros cuadrados en las principales calles y avenida de esa de esa demarcación dijo que de agosto 2017 agosto 2018 se incluyeron 59 mil 319.24 metros cúbicos de construcción y reconstrucción de aceras y 64 mil 681.94 metros lineales de contenes por más de 60 millones entonces también destacó lo que ha ocurrido con el presupuesto con el presupuesto participativo y la cantidad de obras enumeradas pues totalizan un un gran un gran nivel de 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 inversión y un trabajo muy muy intenso en beneficio de los municipios de santo domingo este que ya tendremos la oportunidad pues de dar a conocer en un en un resumen a maurice a Ibar bueno esta semana esta semana y creo que ha sido una de las noticias más importantes el ministerio público la procuraduría general de la república informó de el acuerdo al que arribó con la empresa brasileña la empresa brasileña de aeronáutica S.A. Embraer este acuerdo pues por este acuerdo que para un juicio abreviado Embraer aceptó que pagó un soborno para venderle a la república dominicana los aviones supertucanos ese soborno que se había establecido que era de 3.5 millones de dólares al admitir el pago de este soborno entonces Embraer ha pagado el duplo que está establecido por la ley para el delito de soborno esa ley es la 448 guión sobre 06 sobre soborno en el comercio y la inversión y para su homologación este caso ha sido llevado al cuarto juzgado de la instrucción del distrito nacional para todo el proceso del juicio abreviado ¿qué implicaciones tiene este acuerdo con Embraer? si lo vemos de entrada bueno es un logro es un logro del ministerio público porque el delito de soborno ya de por sí no ha quedado sin consecuencia ya el estado dominicano en términos económicos ha tenido un resarcimiento por este caso de este delito de soborno pero dice el ministerio público que Embraer además se comprometió a entregar toda la información precisa sobre los montos la forma en la que entregó ese soborno y quienes recibieron ese soborno eso está por verse y por verse están las implicaciones que tendrían estas revelaciones de Embraer producto de este acuerdo para un juicio un juicio abreviado que tiene que partir de entrada de un reconocimiento de de culpabilidad ¿por qué? porque como ya estamos hablando de un proceso que pasó hace tiempo de la acusación formal entonces en la acusación formal el ministerio público ha tenido que decirle a un juez miren estas son las pruebas de las que yo dispongo para acusar a estas personas ya después que se ha iniciado el proceso y que ese proceso tengo entendido que ya está en la fase de fondo hay que ver que implicaciones tendrían que se añadan nuevas pruebas si hay la posibilidad de añadir nuevas pruebas tengo entendido que no es decir no hay posibilidad de que ya usted haya acusado una persona y usted haya presentado un presupuesto mira tengo estas 60 pruebas contra esa persona después usted no puede aparecer con 3 pruebas más porque las pruebas que usted tiene contra esa persona son las que ya fueron acogidas y presentadas en los plazos correspondientes ahora pudieran haber nuevos acusados en relación con las pruebas que aporte Embraer pudieran haber nuevos acusados es decir ahí se abren interrogantes importantes o Embraer o Embraer al irse por el camino más corto con el ministerio público le ha dicho mira ministerio público mi camino más corto porque yo quiero salir de esto y quiero tener mi mi mercado abierto y no quiero tener esto porque teniendo esto también me hace daño en términos internacionales y en otros mercados entonces yo quiero resolver esto y la forma de resolverla es declararme culpable me declaro culpable te pago el duplo de lo que lo que establece etcétera etcétera digo que te voy a dar unas informaciones pero después hago como Odebrecht es decir Odebrecht no ha suministrado ninguna información Odebrecht pagó pero Odebrecht no no ha dado ninguna información porque lo que se tiene de Odebrecht las benditas delaciones premiadas no dicen ni siquiera fulano recibió 10 pesos y a Perencejo se le entregaron 20 y a Sustanejo se le entregaron 30 no 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 Odebrecht se supone que como fulano y Perencejo tenían relaciones de amistad y Perencejo se candidateaba de vez en cuando tal vez fulano lo ayudó para para su candidatura esas son las delaciones de Odebrecht entonces ahí no hay ahí no hay delaciones ahí no hay delaciones delaciones no 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 mire aquí este cheque que se le que se le mire esta transferencia que se le hizo a fulano de tal y vamos a seguir el rastro vamos a seguir el rastro hacia donde fue eso pero no es que unos pagos que yo le hacía a una persona con la que tenía un contrato y resulta que los pagos coinciden con los montos que estaban establecidos en mi contrato con esa persona eso no es prueba eso no es prueba porque eso lo ha aportado la misma persona como parte de 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 sus pruebas de descargo la existencia de ese contrato y los pagos que recibió en base a ese contrato entonces si usted lo que dio fue lo mismo usted no está dando absolutamente absolutamente nada entonces habría que ver cuáles serían las implicaciones de esta de este segundo paso el paso de las dilaciones en el caso de Embral de todas maneras esto pues plantea una situación de serios cuestionamientos recordar que entre los principales encauzados por el caso o los que han quedado encauzados está el mayor general Rafael Peña Antonio que fue ministro de las fuerzas armadas está el que fuera director de los proyectos especiales el coronel Episcine Núñez y están los empresarios don Daniel Aquino y su hijo Daniel Aquino Jr están en esta en este expediente de el caso Embraer entonces señores finalmente hay unas hay una afirmación que se cita de 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 Pedro Martínez Pedro Martínez un embajador de lujo de nuestro de nuestro país un hombre que ha contribuido pues a a poner en alto la 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 dominicanidad uno de los grandes promotores de nuestro país es Pedro Martínez el segundo dominicano que se estableció en el en el salón de la fama entonces hay una afirmación que es producto de aparentemente unas declaraciones que él hizo entonces dice que Pedro Pedro Martínez nunca había visto este país tan estancado económicamente y bueno esto por la persona que lo dice realmente tiene interés noticioso tiene interés noticioso independientemente del contexto en el que en el que él lo haya planteado tiene interés noticioso y después la amplía y explica que lo dice por la situación que él observa en el entorno de su gente que observa un país totalmente estancado que nunca él lo había visto tan tan estancado lo que está planteando Pedro lo que está planteando Pedro pero las autoridades tienen que tomarlo en cuenta porque si bien es cierto que una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción es decir si bien es cierto que la percepción no es la realidad resulta que la percepción a veces pues termina arrastrando un poco la realidad y a veces y sobre todo en política la percepción termina siendo muy importante es decir no hay que ser un doto en economía para saber que lo que Pedro está planteando es contrario a la realidad de la economía dominicana es decir que eso que él está planteando no coincide con lo que es la realidad de la economía dominicana pero no deja de ser importante porque es lo que él está percibiendo entonces lo que corresponde preguntarse del punto de vista de lo que conduce en el país es porque porque una de las economías más prósperas del área de la de las más prósperas del área hay gente que la percibe como una economía estancada ¿por qué? ¿por qué? y en el caso de Pedro lejos de de rivalizar con él lo que tiene que tomarse en cuenta es que es un embajador de este país y entonces con ese embajador de este país lo que hay es que socializar las informaciones de la economía del país ponerlo a él en dominio de de informaciones generales sobre la economía del país ah bueno que es un esfuerzo que él tiene que hacer no lo tiene que hacer él y lo tiene que hacer pues también los que manejan esas informaciones porque de todas maneras su juicio es un juicio que pesa aunque el juicio sea desacertado porque lo es independientemente de que digo que hay que ver cuál es la percepción que la gente tiene usted usted toma nuestra economía por cualquier dato por cualquier dato y es una economía próspera es decir le puedo puedo hablar por ejemplo del 2017 porque todavía los datos del 2018 no están consolidados la economía dominicana esa que dice Pedro Martínez que nunca la había visto tan estancada fue la economía que en el año 2017 recibió el 61% de toda la inversión extranjera directa dirigida al área del Caribe el 61% de toda la inversión extranjera directa dirigida al área del Caribe vamos a buscar el dato exacto porque el nivel de inversión extranjera que el país recibió ese año el nivel de inversión extranjera que el país recibió pues fue de vamos a ver fue de 3.570 millones de dólares en el año 2017 estamos hablando de inversión extranjera directa la de todo el Caribe fue de 5.835 es decir un país que recibe el 61% de toda la inversión extranjera directa es porque ese país tiene el mejor nivel de predictibilidad que es la palabra clave a la hora de decidir una inversión extranjera la predictibilidad entonces en modo alguno puede ser esa una economía que está estancada ahora si usted me dice a mí que probablemente a eso se está refiriendo Pedro y no deje de tener razón es que ese crecimiento económico no tiene reflejo en todas las actividades y que hay sectores que están al margen de ese crecimiento económico eso es verdad eso es verdad me puede decir también porque lo percibo a diario y lo he repetido muchas veces señores hay que prestarle atención mucha atención el gobierno la dirección de impuestos internos pero el gobierno su política general sobre todo hay que prestarle atención a la situación que están viviendo los pequeños y medianos empresarios que en esa economía próspera a la que nos referimos nosotros todos los días tienen el grito al cielo y dicen que están que se sienten acorralados que se sienten acorralados que no saben qué hacer entonces hay que ver cómo están percibiendo ellos las medidas de la que de la que están siendo objeto porque hemos planteado que uno de nuestros grandes desafíos es reducir la informalidad pero reduciendo la informalidad la reducción de la informalidad no puede ser dándole por la cabeza a los que están formalizados dándole por la cabeza entonces esas cosas tomarla en cuenta también y verlas en conjunto porque puede ser que esta economía siga creciendo y los datos que se dan de su crecimiento porque fíjense que el dato que yo acabo de dar no es un invento no es un dato concreto que habla realmente de lo que son las potencialidades de una economía fuerte sin embargo puede que eso esté entrando en contraste con mucha gente que sencillamente se le está llevando quien lo trajo porque no no está formando parte no se siente parte de ese de ese crecimiento cambio y fuera la 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 ¡Gracias!